Hola, Fede, ¿qué tal? Pues aquí, tomándome un descansito, que no sé, hoy es un día de celebración. Sí, ya he visto. ¿Te importa? Por favor. ¿Que estabas celebrando algo con Espe? Bueno, no sé, cuando me pasan cosas buenas, pues lo celebro con la gente que me importa, y efectivamente Espe me importa, y bastante. Sí, al final te has salido con la tuya, ¿no? Has conseguido lo que querías. Lo de la medalla, dices. Dime una cosa, mientras Espe y yo estábamos juntos, ¿cómo has sido capaz, no sé, de disimular tan bien? Porque yo me lo he tragado entero, ¿eh? Pablo, no me gusta nada tu tono. Y a mí me gusta haber descubierto que disimulas muy bien cuando es pesta adelante. Porque tú no lo soportabas, ¿verdad? Yo siempre he pensado que tú estabas enamorado de Espe. Y que has estado ahí en silencio, esperando y esperando al acecho, hasta que las cosas no han salido bien. Y entonces me das la puñalada por la espalda. Aquí tienen la vuelta, Fede. ¿Me puedes dar un café, por favor, María? Claro que sí. Hay que ser muy retorcido para hacerse mi amigo y a mis espaldas meter cizaña hasta que ella me deja. Mira, Pablo, se te está yendo un poquito la fresa. Yo de verdad tengo muchas cosas que hacer. No me voy a tolerar estas tonterías. Dime una cosa. Ahora que tienes el camino libre, un día de estos quizá Espe abra la puerta de tu habitación. Si no la ha abierto ya. Suéltame. Respóndeme. La ha abierto. Suéltame. ¿Sabes lo que le dará un policía con su placa? Una pistola. Estáis. ¿Sabes lo que le dará? O you. Gracias por ver el video